Viajar en familia a final de año es una de las tradiciones más arraigadas entre los colombianos. Disfrutar de los paisajes que nos brinda nuestro país, transitar por las carreteras conociendo bellos parajes y compartir en familia algunos días de descanso es un plan que todos han experimentado alguna vez y quieren repetir en la temporada decembrina. Para que su viaje sea cómodo, seguro y placentero, debe acatar estas recomendaciones. Es muy importante que previo al desplazamiento verifiquen muy bien el estado de los vehículos, descansen lo suficiente antes de iniciar el viaje, siempre presente la precaución, no correr riesgos, no llevar afán, es importante que no hagan maniobras peligrosas. Previo a su viaje, consulte el estado de la vía para evitar que los contratiempos retrasen y dificulten sus anheladas vacaciones. Hágalo a través de la app Concesionaria Ruta del Sol. Cuando uno tiene algún percance, la pregunta es ¿dónde estoy? La aplicación con el uso del GPS permite identificar y está diseñada para identificar en nomenclatura nuestra, en qué PR y qué ruta se encuentra para poder brindar un mejor servicio. Recuerde que la Concesionaria Ruta del Sol le ofrece servicios gratuitos de inspección vial, carro-taller, grúa y ambulancia. Nuestra operación es continua, 24 horas al día. Para ello canalizamos todas las llamadas de atención a los usuarios a través del centro de control de operaciones, que está disponible también 24 horas. Es importante que los usuarios que transitan por la Ruta del Sol Sector 2 eviten el microsueño. Si usted tiene síntomas como pestañeo constante, dificultad de mantener la cabeza erguida y visibilidad borrosa, deténgase y tome un descanso para continuar su viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!